Atidiosa legendaria del combate, reina de todas las armas, infantería sacrificada y heroica. El arma de infantería es la más representativa del glorioso ejército de Honduras. Hablar de ella es recordar hechos históricos en los cuales intervinieron miles de hombres en los combates realizados en las distintas épocas de la humanidad. Pero en el caso específico de Honduras, el gran hito de nuestra manifestación guerrera como origen de lo que más tarde se conocería como ejército, fue la organización de las compañías de voluntarios, que se forman en octubre de 1821 en Tegucigalpa, en aquel entonces dirigidas por el teniente Francisco Morazán, militar inmarcesible en la historia del ejército. Nuestra historia recoge momentos inolvidables de aquellos hombres que con gallardía y alma de infanteros marcaron hechos que hoy las futuras generaciones no pueden olvidar. Y es que cada uno de estos acontecimientos en la historia representa la columna invencible capitaneada por el coronel José María Gutiérrez y el batallón de pericos del capitán general José Santos Guardiola. Es hasta el 20 de julio de 1954 cuando se funda el primer batallón de infantería, que marca la modernización del ejército. Esta unidad fue creada a semejanza de las instalaciones norteamericanas y se constituye en la unidad insigne del ejército. Actualmente, en su mayoría, los soldados de infantería o boinas negras integran las distintas unidades del ejército, quienes se han especializado en el adiestramiento, enfocándose en las destrezas y exigencias que requiere su profesionalización. En el transcurrir de los años se han desarrollado nuevas técnicas de combate y manejo de armas. Se ha tratado de dar otra perspectiva a la batalla, pero siempre el soldado de infantería será la pieza clave en el combate, dando solidez en la formación de oficiales, suboficiales y soldados en las filas del ejército de Honduras. Tiembla la tierra al paso del soldado en la batalla. Descansa, pate descansa, un infante está de guardia. ¡Gracias! ¡Gracias!